Muy buenas a todos chicos y chicas del canal, que tal como andan hoy, aquí Tincho Irmer Iniciando un nuevo vlog, el vlog del anime con Argentina2024 Ya sabéis que si les gusta este contenido suscríbanse y dejen like para futuros videos Ahora si, entramos, vlog Bueno, ahora si estamos listos, estamos ready Pero esta vez, como ya les dije, no voy a ir solo Rudeus esta vez va a ir con Eren You're gone Bueno, para los que están en Twitch, si, Naiko Face Reveal Para los que no están en Twitch, deberían seguirme en Twitch Deberían seguirme en Twitch para saber quien es el cameo sorpresa del día de hoy Y a lo mejor por allá nos vamos a encontrar con una Nezuko Pero eso a lo mejor, eso más adelante Bueno, momento de transición y nos vemos allá en la transición ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno gente, estamos acá ¿Qué opinás? ¿Qué opinás? Vamos a romperla vamos a romperla, habla fuerte porque no tengo el micrófono entonces bueno bueno vamos a hacer seguramente una recorrida general así que no se preocupen por eso pero bueno voy a intentar documentar todo lo más importante como verán estamos en zona de compra-venta y para atrás mío hay más cosas todavía así que bueno, nada vamos a explorar la primera vez que vengo con Nico vamos a ver que sale vamos a ver amigo Nico, opiniones de estos dos cosplays no, 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 me quedo cortísimo con lo que hice por eso no vamos a concursos de cosplay amigo, está explotado esto voy a filmarles un poco para arriba amigo, ¿y ese? y ese güey amigo, hay gente que tiene hay gente que tiene mucho presupuesto para sus cosplays ese es el mismísimo Lalo Garza y bueno, actores de doblaje me gusta mucho el baile de tu película ¿lo sabés hacer ahora o no? no, no puedo no puedo está re duro se entiende se entiende se entiende bueno gente acá Rudeus encontró a Roxy de Mushoku Tensei vengan a la Comic Con Anime Con ¿tenés San o algo así? no, no tengo San bueno se hizo la Roxy o sea, sos Cosmaker algo de Cosmaker tiene bueno nada genial conocerte muchas máquinas arcade también bueno, esta zona por lo menos está más tranquila ¿qué Nico? ¿qué querés decir? ¿un link atrás? ¿cómo que un link? esa es la de Arkane, boludo no, ¿para qué? no, ¿para qué? si tenía 7000 deners y tenía presupuesto a mí el Beat Saber al que intenté jugar yo en directo nada, qué locura gente y acá es juegos de mesa tipo por si no estás tan aburrido como para jugar juegos de mesa pero bueno yo respeto mucho a la gente que juega juegos de mesa porque es muy inteligente yo no soy muy inteligente bueno, vamos a seguir vamos a ver qué más encontramos seguramente en Instagram tengan todas las fotos nada, eso estoy muy ansioso gente allá hay una Kami y una Milina de Mortal Kombat ¿por qué no le voy a pedir una foto literalmente a los dos juegos que amo? vamos vamos pará, pará ¿Rudius? yo soy vos pero de somos dos, ¿Rudius? de chiquito no creía encontrar tantos Rudius por acá yo encontré también una una Roxy que me confundí con Sylvie soy una falta de respeto para el anime me permitiste una foto porque claramente somos los dos iguales ¿querés mandar un saludo? una foto ¿querés mandar algún saludo? porque este después va a estar en YouTube no, creo que no a mi mamá que me hizo el arnés así que gracias qué locura vos vas a aparecer en la tercera temporada todavía no apareciste todavía no spoilers bueno gente Nico se está comprando un bus allá de Pikachu ahora se los muestro si quieren pero cayeron los primeros un Rengoku un Inosuke y un peluche de un carpincho no pueden faltar los peluches de carpincho nunca tuve uno así que nada tenía que algo tenía que caer no creo a lo mejor compramos algo más más fotos seguro y bueno vamos a continuar con nuestra aventura en la anime con a ver Nix ¿qué te compraste? buzo de Pikachu es increíble unboxing de buzo de Pikachu yo creo que lo tendré que llevar a la Facu lo voy a llevar es tremendo ahí va es tremendo loco tremendo espero que lo lleves a 20 amigo mira lo que son esas figuras tres riñones y medio te deben salir o sea te ponen con un plan de cuotas sin interés o con interés no sé no lo voy a leer porque no lo voy a comprar pero qué maldita locura bueno y acá el escenario no sé qué están haciendo pero bueno acá está el escenario que va a tocar más tarde una banda es que aquí lo contrario en mi música se cantaba nada no sé no sé qué onda pero ojalá algún día estar ahí de invitado Helen ahí está Pasti Helen no te voy a poder conseguir un saludo porque los cobran pero ahí está Pasti Helen y bueno allá está Rulombo que a Rulombo sí lo vamos a conocer bueno gente matecito de Tanjiro después de conocer a Rulombo que seguramente dieron algunas fotos que también estaba Pastor ahí pero RT la fila era de 3 kilómetros cuadrados pero bueno matecito de Tanjiro por fin tengo mi propio mate para editar videos y ahora a lo mejor nos encontramos a una Nesuko por ahí vamos a ver Nico pará Nico que estás opinando el anime con como te está pareciendo nunca había venido el anime con y la verdad que es tremendo hay muchas cosas hay muchísimas cosas hay muchas cosas y poca plata claro eh pará otro Rudeus hay como 3 muchachos estamos en un multiverso ¿cómo estás? pero ¿vos? no haces esta orfe si me habían dicho pero no lo crucé pero vos sos un Rudeus mucho mucho más teníamos cosas pasaron muchachos cosas pasaron este Rudeus te vas a pasar tan bien como tan mal escuchame pero vos tranqui me enteré que he perdido un brazo no tanto es verdad acá tiene los dos pero bueno pará una fotito por supuesto una fotito para los dos Rudeus del multiverso Nacho 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 acá para el Nachito o Bugliotti que siempre está en los streams que locura loco el Master Chief bueno acá Rudeus y Eren pará Eren nos cruzamos a alguien por acá una Nezuko puede ser dale Nezuko no tengas miedo al salir otra compañera Nezuko que nos va a estar acompañando llegó tarde como siempre pero como no pude hablar le puedo decir que llegó tarde bueno vamos a seguir comprando cosas y siendo humillados por gente que hace mejor cosplay que nosotros pero bueno un saludo para todos hay veces gente que los cameos son las cosas más inesperadas de la vida tenemos la nueva película de Jesús y Wolverine solo en cines también en 3D también en 3D Nico y también tenemos a Nezuko allá gastándose todo el presupuesto en cositas no sé que youtuber vio que la conoció pero que grande saludos acá con Nico nos compramos esta cosita de los peperos son los palitos que venden en Japón y después se besan vamos a probarlos y le vamos a dar una review a ver cómo está a ver esta mierdita cómo está zafa está tan bueno que está todo pegado che pero están buenos zafa Nico puntuación del 1 al 10 anime con un 10 un 10 increíble Connie está diciendo 10 está diciendo 10 yo también creo que le pongo un 10 definitivamente de las 3 mejores anime con esta lástima que el cosplay de Max me queda chiquito pero nada un cosplay con anime con cuál será el que hagamos la siguiente o si es que venimos la siguiente bueno aquí termina nuestra aventura igual voy a despedir Tranqui en mi casa pero voy a agradecer a mis dos compatriotas por estar acá no todos se animan a acompañar a alguien que se compra un carpincho de 2 metros pero bueno Nico vos que te compraste al final la cosa de Pokémon y que más increíble no bueno este chico no será animador o si yo voy a trajer en guile y vos Connie que te compraste de tu porque Connie resulta que encontró a su youtuber favorita y y no sé le compró el fanfic de Wattpad más o menos y bueno y yo hago el unboxing en casa porque no sé porque sí pero bueno agradecer el que te doy lo que da por venir encima es mi cumple viste una locura así que like y vuelven al canal saluden porque después corten a mi casa y bueno unboxing final matecito de Tanjiro el Rengoku y el Inosuke que estos dos para acá para Tanjiro y Zenitsu y un peluche de capibara todo genial así que bueno este es el final de la aventura este es el final del anime con espero que les haya gustado el vlog y próximamente si les gusta vamos a seguir yendo a estas convenciones a mi me encanta ir a estas convenciones obviamente estoy todo caca estoy totalmente caca pero nada espero que les haya gustado este vlog gracias Nico gracias Connie por venir por acompañarme y por hacerme el aguante y nos vemos en el siguiente video chau 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 chau